Es de conocimiento común que el grupo BTS es el orgullo de HYB, donde Jim BTS es uno de los miembros. Jim BTS y otros miembros son símbolos del éxito de HYB, que anteriormente solo tenía una agencia llamada Big Hit Entertainment. Se dijo que el servicio militar de Jim BTS tuvo un impacto en HYB, incluida su relación con los miembros de BTS. Lea también, cuando Jungkook BTS va al ejército, ningún miembro de BTS lo acompaña. Han surgido muchas teorías después de que el miembro más antiguo de BTS, como una de las cuentas de Instagram, que dijo que la relación de HYB con los miembros de BTS se volvió muy problemática después de que Jim BTS estuvo en el ejército. La relación de BTS con HYB se volvió muy problemática después de que Jim BTS se sometió al servicio militar. HYB todavía no está dispuesto a que Jim BTS sirva, escribió la cuenta. No solo se lo conoce como activo estatal, BTS también se menciona a menudo como un activo de la empresa que lo alberga. Gracias al grupo BTS, esta pequeña empresa que estuvo al borde de la quiebra se convirtió en una gigante empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!